Con el objetivo de capacitar a padres de familia, personal docente y terapeutas para la atención de niños con síndrome de Down, se realizó el primer simposio Síndrome de Down, Inclusión para una Vida de Oportunidades, informó el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus. Una asociación civil donde estamos apoyando a niños que viven con síndrome de Down en distintas actividades deportivas, culturales, y a mí me da mucho gusto estar con ellos, con sus familias y convivir, sobre todo en una política de integración, de igualdad, de participación que tenemos en Zapopan. La presidenta del DIF, Zapopan Mayevilla, dijo que este tipo de eventos son positivos para la inclusión social de todas las personas. Es muy esperanzador conocer a personas y organizaciones que buscan hacer visible algo muy importante, que más allá de nuestra condición física, social, económica y cultural, existe un elemento que nos unifica, nuestra dignidad. A los padres de familia, docentes, monitores, estudiantes y público en general, los invito que en cada una de las conferencias y los temas que aquí sean tratadas, descubramos la necesidad de trabajar por una verdadera inclusión. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Gracias. Gracias.